Si la presidenta electa de México, que viene del mismo movimiento, que ganó por el mismo partido, que tiene los mismos ideales y los mismos principios que el presidente López Obrador, decide mantener un distanciamiento con el rey simplemente por congruencia, si la presidenta decide eso, ¿sabes qué está haciendo según el diario español El País? Cometiendo un error, Álvaro. Es un mal paso. Dice el diario español El País el día de hoy, en un editorial de casa que, por cierto, ya escondido, ya no está en la portada, aunque sí está en la portada española, dice, se llama, mal paso de Chainbaum. Excluir al rey de su toma de posesión no ayuda en nada a provocar la reflexión sobre la conquista que tiene pendiente España. Es casi grotesco, es casi una burla del diario español El País. Es casi una burla. Porque ahora resulta que Claudia Chainbaum es la culpable de haber excluido al rey. El rey se excluyó. Ahora, ¿quién es este personaje, el rey? ¿Quién es? Es un tipo que se mantiene de pleito a los países a los que lo invitan. Pues no venga. Va y le pone caras a Petro, le pone caras a Bebo Morales y va y ofende a otro país. Y va y pone, pues no venga, ¿a qué viene? Getón. Getón. O sea, va y pone jeta, saquilla y ahí. Y lo invitan a una ceremonia, Álvaro. Lo invitan a una ceremonia que incluye que seas quien seas, por respeto, te pongas de pie. Pues el personaje no se pone de pie. Entonces, ¿a qué va? ¿A qué va la toma de posesión de Petro? A que se le sometan. A que se le sometan. A que le dicen la mano. ¿Qué esperaba? Aquí, por ejemplo. Aquí. Ve, ese es el sable de Bolívar. Oye, es un símbolo de respeto para... Se sienta el individuo al que se le arrodillan, Enrique Krause, su súbdito. Pues que no vaya. ¿A qué va? Aquí están... Es más, ¿a qué están peleando? ¿Venir a México? ¿A qué? Si no saben arrodillarse ante lo que es para nosotros sagrado. O sea, ¿a qué va a venir? ¿A que le bese la mano a alguien? Digo, si no es Krause, no sé quién se la va a besar, porque... Muchos, ¿eh? Hay súbditos mexicanos. Claro que van a hacer cola. Pero, oye, es grotesco. De hecho, hay un texto publicado, sin embargo, el día de hoy, sobre eso, Álvaro, se llama El Rey Getón. ¿Y qué dice el texto? El Rey Felipe VI de España tiene un largo historial de desencuentros, no sólo con México, sino con diversos gobiernos latinoamericanos, ya que durante su reinado ha protagonizado desplantes contra presidentes de izquierda en países como Colombia, Bolivia y Chile, lo que le ha valido ser blanco de duras críticas. Entre las polémicas más recordadas del monarca español se encuentran la vez que permaneció sentado mientras soldados colombianos realizaron un recorrido con la espada de Bolívar como parte de la ceremonia de toma de posesión de Gustavo Petro y cuando no respetó el estricto protocolo de vestimenta al asistir a la toma de posesión del presidente de República Dominicana portando un traje gris cuando la etiqueta lo exigía en color blanco. Sólo por mencionar dos asuntos, Alejandro. Fue en agosto de 2022, hace dos años, durante la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia que se realizó un homenaje en el que la protagonista fue la espada de Bolívar, arma que perteneció al libertador Simón Bolívar, que fue efectivamente el libertador de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. De ahí el valor simbólico de ese objeto. Por lo que durante el trayecto que éste recorrió, los invitados se pusieron de pie. Casi todos los asistentes al evento se levantaron de su asiento y así permanecieron mientras este símbolo de Bolívar, dentro de una urna que era transportada por cuatro soldados, realizaba su recorrido. Era evidentemente una señal de respeto, ponerse de pie. Casi todos siguieron este protocolo, menos el rey de España, quien se quedó sentado mientras se llevaba a cabo el homenaje. Una actitud que le valió las críticas, por lo menos de irrespetuoso. Dices patán. Patanería. Entonces, y otro desplante fue, le decíamos, en 2022, cuando el rey de los españoles llegó tarde a la toma de posesión de Gabriel Boric, el presidente de Chile. Todo se retrasó, porque el rey de los españoles llegó tarde y provocó la indignación del mandatario sudamericano, quien consideró el suceso de inaceptable. Dijo Boric, que tampoco se caracteriza por ser un, de tener un lenguaje muy áspero. Me pareció bien inaceptable que se atrasara la ceremonia, porque el rey de España se había atrasado. Dijo Boric, mientras la Casa Real rechazó la responsabilidad en el inconveniente. Y sí, el monarca español también ha sido señalado de altanero, como cuando en 2015, Evo Morales, entonces presidente de Bolivia, afirmó durante una entrevista para el programa Salvados, que en una ocasión el rey Felipe VI lo había visto raro, de una manera despectiva. Dijo Evo Morales, Felipe VI me miraba raro, despectivamente, o tal vez orgullosamente. No puedo entenderlo. Eran muy raras las miradas. Durante la misma entrevista, Evo Morales recordó el polémico episodio cuando el rey Juan Carlos, este corruptazo, padre de Felipe VI. El rey 10% le llamaban, ¿no? Sí. El padre le gritó a Hugo Chavos, ¿por qué no te callas? El hecho tuvo lugar en 2007, durante la 17 Cumbre Iberoamericana realizada en Chile, lo que el boliviano criticó y cuestionó, ¿por qué tenemos que callarnos? Y dijo que ya no asistiría él a este tipo de encuentros. Y una más fue la polémica que generó el rey de los españoles y de algunos mexicanos en agosto, cuando fue a la toma de posesión de Luis Abinader, el presidente de la República Dominicana, y pues se trata de actos protocolarios. Y el código de vestimenta era vestir traje blanca y al monarca español le dio la gana vestir con traje gris. Y claro, con una prepotencia, con una arrogancia. Y bueno, hablamos de México. Cuando hablamos de México, pues es del caso del presidente López Obrador en la carta que le envió en 2019. Y hubo unas declaraciones del propio... Del propio presidente. Mira, me iría con un... No, del propio rey de España, Alejandro. A ver. El rey de los españoles, hay que decirlo, el rey mío no, ese es de los españoles y de algunos mexicanos. Pronunció un discurso en el que aseguró que los derechos humanos eran una aportación de los conquistadores españoles. Es muy importante recordar este dato. Esto lo dijo en enero de 2022, dos años después de que el presidente López Obrador le envió la carta. Y lo pronunció en Puerto Rico cuando el rey Felipe VI acudió a los festejos por el aniversario 500 de San Juan, la capital puertorriqueña. El monarca aseguró que España trajo a América Latina las bases del derecho internacional y la concepción de los derechos humanos. Y esta expresión le valió que algunos, algunas personas dijeran que se tratara de un discurso supremacista, Alejandro. Entonces, le referimos a usted estos antecedentes, algunos de esa conducta prepotente, altanera, sobrada y respetuosa. ¿Qué demonios, para qué demonios queremos que venga? ¿Para qué? No, pero él mismo, Álvaro. ¿A qué viene? ¿A qué viene? Pues es lo mismo que me pasa a mí siempre que veo a la superjeta del gobernador de Jalisco, que yo digo, Alfaro, ¿para qué compiten por una, solo por dinero compiten por un cargo? ¿Cómo? Seis años con una jetota a este tramaño, peleándose con la oposición, ofendiendo a los ciudadanos, contestándole a los vecinos a gritos. Lo mismo para el rey. ¿A qué viene? O sea, ¿a qué viene? Si viene a ponerle la jeta que le pone a Evo Morales, o viene a faltarle al respeto a algún símbolo mexicano, como se lo hizo con Colombia, o si viene para ponerse lo que se le pegue la gana, quédese en su casa y póngase lo que se le pegue la gana. Si hay etiqueta en un país que visita, ¿por qué tendría que venir a México a cumplir la etiqueta que se le pegue? Póngase pijama, si quiere, en su casa. ¿Y ya? ¿Para qué viene? Sí, sí, y menos, Alejandro, cuando no viene porque hay dignidad aquí, en realidad, Alejandro, y sabe que México no es colonia de nadie. Mira, a ver, ¿cuál tenemos? Tenemos el video de que de... Ah, no, que donde le dice a Chávez, ¿no? Ah, bueno, el padre. El de, ¿por qué? El padre. El rey 10%. No, no está mal, porque lo del rey 10%, no le pusimos nosotros 10%, así le llamaban 10%, de hecho, la cantidad de escándalos entre ellos, de infidelidades y de corrupción, es lo que termina obligándolo a renunciar al rey, que nunca es juzgado, que nunca ha sido juzgado por eso. España, padre del actual, padre del actual, pero el padre del actual era el mismo prepotente. Este es un episodio donde le grita a un presidente democráticamente electo que se calle. Este es cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo, 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 exijo ese respeto, por una razón además, por supuesto, por supuesto. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo, han tenido tiempo. El presidente del gobierno español, que en ese momento era el jefe del gobierno español estaba discutiendo con Hugo Chávez, presidente de Venezuela. Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero. Pero el rey, porque para eso es el rey, según él, interviene para aplastar lo que es algo democrático, el diálogo, la discusión. Fue una cumbre iberoamericana de jefes de Estado. Pero esas son las ínfulas de los monarquías, Alejandro. Pues sí, pues sí, claro. De los monarcas. Para eso los tienen ahí. Entonces, otra vez la pregunta es, ¿a qué quieren venir? ¿Por qué tanto escándalo? No vengan y ya. Bueno, es jefe de Estado, Alejandro. De acuerdo con la Constitución Española. Lo entiendo muy bien, pero si vienes a hacer un JETA, si vienes, ¿para qué? Es lo que yo digo con lo de Petro. ¿A qué va? ¿Qué no le explican al señor que el protocolo es que cualquiera, por respeto, va pasando la espada del libertador? Es que por eso, Alejandro. Por respeto se ponen de pie. Entonces, ¿no quieres ponerte de pie? No vayas. ¿Quieres usar trapos de color fiucha? Si quieres. En una toma de protesta de un presidente. Oye, güey. Usa pijamas, pero en tu casa. Quédate en tu casa. Tampoco. Tampoco.